No, no canta, la conocí allí pero... ¿Fuiste en plan de... a bailar? ¿Fuiste a pasar el rato a la sala? Fui a cantar allí y ahí conocí, actuando allí en la sala de Yepes. ¿Y flechazo? ¿Surgió el flechazo? Pues sí. ¿Y no lo olvidarás ahora con todos estos éxitos en Barcelona? No, me parece imposible. Oye, estará muy contenta si te oye esta entrevista. Pues lo sentimos niñas por vosotras. ¿Quieres decir alguna cosa más? Mucha atención, van ustedes a oír a Juan Aznar cantando dos canciones. De estas, las que prefieran, pueden pedir sus tarjetas en Galerías La Ilusión, como les dijimos antes, y poner qué canción prefieren más. Y mandarlas a Radio Juventud de Cartagena, a plazo de José Antonio, número 16. Juan Aznar va a cantar 16 toneladas en primer lugar, acompañado de la orquesta de Alfredo Domènech, la orquesta y la acompañación en Salto a la Fama, o sea, la orquesta de la televisión española en Barcelona. Tras esta, cantará Sapore Vizale, que como les decíamos a ustedes antes, se mantiene en noveno lugar en los éxitos de venta de España de esta semana. Escuchemos a Juan Aznar. Pues sí, nos reunimos los amantes de la música prácticamente de toda España. Hay un muchacho, Juan Aznar, de Cartagena, que me gustaría que lo viera usted. Sí. Yo soy un pobre par y al minero soy, con mi atalón y mi pala nací, y un día gris, sin olor y sin sol, dispuesto a luchar a la mina, fui cargar sin pintor, y descalgar. Es tu misión, y el país de aguantar, tu recompensa, pobre yo, la tendrás, cuando echo polvo, descansarás ya. Ya, desde que apunta el sol, me dejo el control, soy para el japatazo, un número más, mi nombre es inquietud, y es preocupación, pero suelen llamarme, oleachón, cargar sin pintor, y descalgar. Es tu misión, el país de aguantar, tu recompensa, pobre yo, la tendrás, cuando echo polvo, descansarás ya. Fue tu vida, negritura, pobre yo, tal vez dirán, los que verán, y sugerán, que el sepedirán, un país de corazón, luchando hasta el final, cargar sin pintor, y descalgar, es tu misión, el país de aguantar, tu recompensa, pobre yo, la tendrás, cuando echo polvo, descansarás ya. y yo sin mi cama, me dejó, de posar, todo me vi, todo me va, cuando hizo pan, todo nos, un marido y corazón, luchando hasta el final, yo sin ti, por lo que, no veo, por ti, por lo que, te espiren, hace como, cosa que tú, ¡Ay, Roma! ¡Sol! ¡Tú, de campanista! ¡Puedo laos! ¡Puedo laos! Supongo que recuerda la de un famoso cantante.